y hola mi gente de youtube los saluda junior016 y hoy les tengo una informacion nueva sobre la nueva el dia sobre como el rumor sobre las nuevas consolas que son playstation 3 y la esbo no la playstation 3 sino la playstation 4 que segun el nombre es orbis y la nueva esbo 720 bueno aqui le voy a dar un poquito de la informacion el bueno se dice que las nuevas consolas las dos saldrán en marzo y que los dos saldrán en una conferencia de prensa del estilo apple en la misma semana de tambien dice que sobre la semana de E3 y el segun precio ellos dicen que sera entre 350 a 400 gamas no se que gamas no se cuanto en dolares esta es una informacion que esta en ingles lo traducí de ingles a español para que lo puedan leer si quieren leerlo solamente estoy dando un poquito de la informacion yo se que suena confundido en la forma de la que lo estoy diciendo si no me entiendes aqui le tengo la informacion para que lo pueda leer y el link abajo se lo estare dando en la descripcion para si esta interesado lo puedas leer y como esta en ingles lo puedes traducir en google muy facil traducirlo solamente que traducir ahí debe salir la acción de traducir y bueno esto fue todo gracias por ver mi video y hasta luego